Música Allanan vivienda de colombianos en Nepeña En una intervención realizada por la fiscalía especializada en tráfico de drogas en una casa de campo de una familia de colombianos en Nepeña Los agentes del orden encontraron una bolsa plástica que contenía 456 ketes de pasta básica de cocaína y 12 pacos de marihuana En el allanamiento a la vivienda participaron agentes del departamento antidrogas quienes rodearon la casa de propiedad de la familia Naranjo Murcia de la manzana H lote 7 del Girón Las Gardenias para evitar que alguien huya del lugar Pese al resguardo policial, los agentes del orden no hallaron a nadie y los vecinos dijeron que esa vivienda se había convertido en un centro de venta de drogas Según fuentes confiables la policía habría tenido información que en el lugar se traficaba droga en peso ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.